Y es todo para el equipo más grande de la Bolivia El decano del fútbol boliviano Para mi tigre en sus 100 años ¡Tigre campeón! Ya se viene rugido Ya se siente la garra 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 Lo que soy más grande de la Bolivia No me sorprende Nada me sorprende Nada me sorprende Nada me sorprende Nada me sorprende ¿Cómo va? Mi nombre es Darío Soy hincha de Club Diestromes, obviamente Ya van más de 13 años siguiendo a este club Gracias a la vida Mejor que me ha podido ir por el equipo Lo que pasa con estos colores ha sido ser hincha Conocer lo que es la alegría, las dedotas Y saber salir adelante sobre todo mismo A ver una de mis más grandes anécdotas con el club Ha sido la vez de aquella vez del campeonato perdido contra Oriente Estamos perdidos 3-1 Una vuelta increíble Y esas cosas te enseñan Mi primer partido que me acuerdo ha sido a mis 3 años Un clásico Cuando el marcador estaba en la curva sur Y hemos empezado con gol Estamos ganando El Chori nos metió el primero En el segundo tiempo nos metió el 2-1 Y faltando unos 10 minutos Más o menos a decir que Hemos metido el gol del empate Me acuerdo que sí El único que saltaba esa vez Y mi vieja me seguía y me decía Y después yo veía el marcador Veía el marcador Y nunca cambiaba Y hasta que le he dicho así a mi viejo Le pregunto ¿Por qué nunca cambian? Si ya está el Tigre 2-2 con el Bolívar Y un señor de adelante me dice No, hijito, era posición adelantada Así, oh, va la mierda Desde ese día he dicho Nunca más voy a volver Luego he vuelto Por las promociones que vienen entre él Me han dado su mensaje Te ganabas en Trasme He ganado varias veces así entradas He empezado a ir Mi viejo era una gran compañía Porque él siempre me decía Ni a mi equipo lo voy a ver Y tengo que ir contigo a los partidos Ya luego una vez que ya En tela perdí el auspicio de la liga He tenido que comprarme la entrada Me compraba mis entradas Toda la semana No gastaba de mis decreos Para ir al estadio Y así iba Domingo tras domingo Domingo tras domingo Ahí he empezado Conocer a la gente Los muchachos de basura Van a empezar a conocer más Me he hecho grandes amigos Que ahora son familia Y cosas así Lo más loco que podía hacer Por eso el club Ha sido Perderme días y días Y viajar por la orinera Luego Acá en La Paz Hemos tenido Bonitos momentos Campeonatos Creo que ese primer partido Que les he indicado Que he ido He ido con mi viejo Con mi viejo Era de Bolívar Me he hecho escoger entre dos colores Me he dicho ¿Cuál polera quieres? Y yo era de Me mostrar las aledas Y me dice Esta te voy a regalar Pero no me gusta esa papá Yo quiero la amarilla y negro No, no, no ¿Cómo te va a gustar eso? Es feo Es feo ser gato Me decía Y yo era de No, yo papá Quiero esa Que es amarilla y negro Porque me gustan esos colores No, no ¿Cómo te va a gustar? Y así Y al final Mi viejo me terminó Comprando la polera Ahí conocí No sé En qué momento Me hice Tan Tan querendón Estos colores Pero así Así nació La pasión Y desde ese momento Ya sabía 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 que era el tigre Sabía que Algo nacía en mí Un sentimiento inexplicable Luego Ya pasaron los años Por el problema Que ese día tuve Y salía llorando De estar De changuito Y que nunca Que perdamos El primer partido Que vaya Con el clásico que voy Y que perdamos Salía llorando Y dije Nunca más Pero el tigre te da De banchas El tigre te da La vuelta Como quien dice Un tigre herido Es más peligroso Que el mismo tigre Que ahora está Es el hincha Hay que dejar Bien en claro algo Y es algo Que hasta ahora Todavía tienen Algunos El pensamiento No sé Si realmente Se consideran eso El bazabrava Y el hincha El bazabrava Es aquel que vive Del club Y el hincha Es aquel que vive Por el club Es una gran diferencia Tú te llegas a pelear Te llegas a Te llegas a Hacer muchas cosas Por los colores Que quieres Pero Hay que darse cuenta Y No llegas a matar Si en algún momento Nos ha tocado Estar frente a frente Con personas Del otro lado Siempre es Con los códigos Y respetando Lo que es El verdadero hincha No me acuerdo Tengo guardado En mi mente Algo que Don Chupa Riveros Hacía con el primer hincha Debería Que en los clásicos Acosaban una caja De cervezas Se sentaban Y El equipo que perdía O sea Si el tigre perdía Don Chupa Pagaban una caja Y se ponían a tomar Jamás había esa rivalidad De De quererse matar Y Buscar La mala leche Como se dice Estás Das la vida Por estos colores Y Entiendes Pasas frío Pasas hambre Cuando te toca Estar fuera De tu vida Son otras cosas Que vives Se pasa frío Se aguanta hambre A veces hay profundidades Que te apegrean Los buses O que Se te ponen A la concha Te vas en el estadio Cosas que mucha Mucha gente Comprende Y Y Todo por 90 minutos De fútbol Como dice la frase Pierdes amores Pierdes familia Pierdes todo Tienes que llegar Con una sonrisa En un cumpleaños De uno de tus familiares Que Por ejemplo A mi mi familia Desde ahora me pregunta Que vas a hacer el domingo tal Por que no vas a tener almuerzo Tienes partido Si tengo partido Ah entonces no vas a poder No voy a poder Porque tengo que Siempre esta primero el club Siempre esta primero el club Como ellos saben A ver Algunos recuerdos Cuantos recuerdos Cuantos recuerdos que tengo Cuantos recuerdos que me han quedado Tengo recuerdos de policias Tengo recuerdos de De jolas De chupas De cargadas Hermosos recuerdos Al lado del club Al lado de amigos que han estado Que me han acompañado A ver A ver El primer recuerdo Por que me han puesto mi chapa De maldito Peque En la de Olífero Trasol Me acuerdo que estaba tomando Aquí en mi casa Y a una vez Un compañero de De Baza Ya me había llamado Me había dicho Ya me decían No Pero era Don japonés Me conocían como Don japonés Luego me conocían Como el Chino El chino 2.0 Me decían Cada grupo En la gloriosa tiene su nombre Tiene su chino Yo era el chino de Lo de adentro Luego de eso Pasó un tiempo Y apareció el Cantante El maldito Peque Y sin querer creyendo Yo me puse a cantar un día En el estadio De Sano Que era lo peor Me puse a cantar Mueve la carnaza Mamaza Y todos eran Maldito Peque Y Un gran recuerdo Por que mi chapa Y después Ya después también Primero me han dicho Peque Ya el Peque El Peque Luego En una pelea que hemos tenido Con los amigos de frente Se me pasó la mano Con uno Y Seguía y seguía y seguía No seas maldito No seas maldito No seas maldito Oye Peque eres un maldito Y dije Maldito Peque Y así nació Uno de los más bonitos recuerdos Otro Campeonato A ver El mejor recuerdo que tengo Es el Cuarto campeonato Después del trip Perdimos uno Y volvimos a salir campeones En el Clausura O apertura Apertura Ese es el mejor recuerdo Porque un acuerdo Estábamos en la cancha Todos teníamos esa sensación Yo todavía tocaba trompeta Hemos hecho una caravana Recibimos al equipo en la triangular Subimos en caravana Todos juntos Llegó el primer tiempo Estaba tocando trompeta En esos tiempos Tenía varios amigos También Uno de los que manejaba Lo que era la instrumental Aparte de las trompetas Y Agarré para el segundo tiempo Para el entretiempo Le dije a mi cuate Quiero ver este partido No puedo tocar Porque estoy muy nervioso Porque ahorita Va a llegar el gol Y hermano te vas a acordar de mi Que por esta Vamos a salir campeones Hoy el Choli pierde Hoy el Choli pierde Y nadie me creía Nadie me creía Y así Y pum Entró el gol Hija de puta Primero el gol El gol allá Gol a K era Gol a K Pasaron ni 5 minutos Un gol allá Y con eso ya 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 Sabías que eras campeón Igual el bicampeonato Como lo hemos sufrido Jodido eh El bicampeonato era muy duro Recuerdos también a ver De cuando De los tiempos duros De los 100 años Y que momentos duros Pero ahí también Uno aprende que Si vas a estar en las buenas Tienes que también seguir en las malas No jugábamos a nada Hasta Diestoyers nos ganaba Quien no nos ganaba Y nos ganaba Lo peor que nos ganaba Aquí en nuestra casa Luego a ver Otro recuerdo que tengo En Libertadores El partido que Ha marcado todo La primera vez que iba a la valla El 2011 Contra Santos Hermano que partidazo A cortarlos 2012 ¿Verdad? Y así A ver un acuerdo de Libertadores Del 2012 Contra Santos Aunque no Aunque no me creas Ahí he tenido el sueño Me he soñado con ese partido Así textual Me he soñado El gol El primer gol Luego me he soñado Que estaba en pista Y lo veía al profesor Y a tutear Y gritaba Hijos de putria Pues carajo Y le gritaba a Cristado Y le decía Teto, tetos, destrocedé Destrocedé Y tetos, no se trocedía Luego Me he soñado otra parte Que era el travesaño de Neymar Solo contra el arco Me he soñado esa parte Y era de ahí Listo Y me he soñado el gol Solo he visto Que mandaba Era un centro Y aparecía alguien por atrás Y veía a la gente Y allí he despertado Esa es la verdad Y le llamó a mi amigo Quiero mandar un gran saludo Al Oscar Le dije Hermano Vamos a ganar Me he soñado con este partido Y vas a ver que esto va a pasar Tal cual Metimos el gol Nos empataron Viene el minuto setenta y cinco Si no me confundo La entrada de Neymar Solo contra el mundo Solo lo tenía que Sacar a Vaca Y era el gol Y así Le he puesto Con tan mala concha No se si se hizo mala concha La pelota le he picado Pum Travesaño Y el balón se sale Y después me acuerdo Que por cosas de la vida Mi cuate estaba dos Dos filas Más abajo que yo Yo estaba dos filas Más arriba Entonces Ya estaba Ya estaba Por acá el partido Y mi cuate puteaba Y puteaba Y puteaba Ese siempre puteaba Y puteaba Y Yo no sigo con mi primito Tenía un primito changuito Man del centro Pablo La entrada por atrás Vi eso No lo podía creer Entró el gol Y yo he dicho Es por algo que me he soñado con esto Y desde ese momento Ya no la podía creer Y mi cuate me la venía Y me decía Puta te lo has soñado Lo has perecido Eres bien Puta boca Y entró el gol Y ya Puta ese momento ha marcado todo en mi vida Desde allí en algunos Todavía Todavía mi sueño Me dan mis déjàvous Cuando son partidos Cuando son clásicos Cuando tengo la oportunidad de vivir Y así Y Todavía tengo algunos sueños Así De algún gol Alguna entrada Cuando perdemos Sé que vamos a perder A veces Cuando el Libertadores Te da Te da Esa ansiedad En lo personal Yo no duermo Cuando son partidos así Jodidos Libertadores Es clásicos No puedo dormir Por la ansiedad Porque espero Que llegue el momento Que espero estar en la cancha Es Algo Que no te puedo explicar con palabras El subir gradas Encontrarte con tus amigos Abrazarlos Que llegue el partido Que empecemos a jugar Son momentos únicos Son momentos únicos Que vives Con el club De Strong Es en una palabra Amor El amor que sientes por tu vieja El amor que sientes por tu familia Y el amor que sientes por tu club De Strong De Strong Para mi Es el amor verdadero Adiós 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 Un solo grito de gol El momento Y así vas Vas siguiendo Vas Vas compartiendo Y entiendes Al final Que por qué estas aquí Si vale la pena Y todo eso Yo de corazón les digo A todos los hinchas Que todavía No les gusta ir a la cancha Les invito a que vayan Es un tiempo Es una nueva generación Que hay que saber apoyar